¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión muchachos vamos a estar hablando y preparándolos o tratando al menos de hacerlo para uno de los eventos más grandes del año no es el más grande, de hecho eso es algo que también me gusta agregar en este video pues para que lo tengan en consideración porque no, no es el evento más grande bien, vamos a entrar en materia de que les estoy hablando y ves básicamente del Cyber Weekend es un evento que sucede cada año que se está dando cada, cada año desde, uh, prácticamente desde que existe el juego o al menos desde que existo yo en el juego lo he vivido cada año, cada año, cada año entonces, más allá de que cada año yo también hago este video preparando a la gente porque sé que llega gente nueva y demás considero que este año en especial es todavía más especial que otros años porque de aquí, de esta parte de aquí acá, tuvimos un cambio muy importante y es que esta tienda que estás viendo aquí no existía como tal, tú entrabas a el Cyber Weekend vamos a entrar a este video como tal, tú llegabas a esta parte y tenías ofertas con dinero ok, puedes ver aquí que tú simplemente entras y tienes unas ofertas con dinero puede ser que veas que no hombre, pero que ofertas tan horribles no me están funcionando pero a ver, toma en cuenta que este video se subió el 27 de noviembre de 2020 ok, o sea, tómalo en cuenta y la comparación por así decirlo, que tenemos aquí es que a la hora de terminar y a la hora de que tú ya terminaste todo esto vas a tener una serie de ofertas a la hora de salir que son estas que es básicamente lo que a todos les conviene ok, es básicamente lo que a todos les funciona porque es muy barato y te están dando un montón de cosas ¿lo ves? la diferencia que hubo en este año bueno, en el año anterior en el Cyber Weekend de 2021 que se subió al igual puedes ver el 26 de noviembre de 2021 por lo cual ya podríamos intuir que esta vez va a venir el 25 de noviembre o sea, la siguiente semana ok bien, cambió ¿qué fue lo que cambió, Arxen? ¿cuál fue el gran, gran, gran cambio? bueno, el gran cambio fue esto básicamente ¿no? nos dieron aquí todo el anuncio y fue esto de aquí ok que nos dieron a elegir entre un montón de cosas no hay como tal una posibilidad de que tú te lo compres absolutamente todo con todo lo que puedes pagar de las ofertas esta vez fue diferente puedes ver ahí incluso que yo tengo una cara de sorpresa y hasta cierto punto estoy un tanto molesto porque digo espérame tantito ¿qué es esto? o sea, ¿qué es lo que me estás ofreciendo aquí? ¿por qué lo tengo bloqueado? ¿por qué tengo que pasar solamente por uno? ¿por qué tengo que gastar solamente en otro? y bueno es que es muy probable gente que para este evento venga también una tienda en la cual tengas que elegir qué es lo que más te conviene y no puedas comprártelo todo debo aclarar que una de las cosas que más le gustaban a toda la gente de estos eventos es que te lo podías comprar todo y que no sentías como ese ese feeling de que hey, deje pasar esto deje pasar lo otro o por el contrario que es lo que está sucediendo aquí tuvieras que gastar más porque claramente sí sí te lo puedes comprar todo pero papi ve el gasto o sea, es bastante ¿ok? ¿ok? es bastante entonces vamos a continuar con esto una de las cosas que claramente no cambió pues bueno es esta que vas a poder seguir comprando la misma cantidad de cosas con tus con tus runas que vas a poder seguir comprando arcas y bueno vas a tener este tipo de cosas ¿no? que puedes ver que bueno los premios mejoraron bastante en comparación al año pasado porque bueno estábamos en otra etapa del juego yo considero que para esta ocasión también va a ser algo muy top incluso considero que de estos catalizadores te van a llegar a dar o la mitad de uno si no es que uno entero por cada arca que te compres entonces bien ¿cómo está el show? ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿cómo se pueden preparar? discúlpenme por no haberlo hecho como lo hacía antes con dos un mes de anticipación esta vez pues es como una semana entonces simplemente quiero ponerlos en cuestión y quiero advertirles de cómo es que esto se va a mover ok si tú quieres gastar dinero si tú quieres comprarte toda la tienda de runas que vas más bien perdón toda la tienda con dinero que te trae runas y te trae los objetos que digamos que serían las mejores ofertas porque bueno está grandísimamente roto tienes que gastar alrededor de 600 dólares ok que serían más o menos en México serían aproximadamente 12 mil pesos en Android ok esto también es cierto que deben tenerlo en mente en Android son 12 mil pesos pero si tú tienes el sistema Apple vas a gastar 15 mil pesos porque entró una nueva ley hace ya un par de años la cual hace que tú tengas que pagar los impuestos ya incluidos dentro de las aplicaciones porque bueno básicamente nadie pagaba estos impuestos entonces te puedo decir que pasó el arca de costar 1,949 que es lo que cuesta siempre a costar 2,499 con ese impuesto es bastante absurdo el impuesto está bastante alto pero pues bueno al ser considerado ocio al ser considerado videojuegos y al ser considerado lujo pues se agrega un impuesto más alto es por eso que pues tienes que pagar prácticamente una cuarta parte de lo que te cuesta este pack extra entonces por eso sube a esto el costo bien si te quieres comprar toda la tienda aquí es donde ya entra la diferencia ok aquí es donde ya entra el show y donde ya todos nos pusimos locos y que fue lo que pasó y que fue lo que sucedió vale tú antes para comprarte toda la tienda necesitabas únicamente 15 mil runas que es básicamente lo que tú obtenías comprando todo con dinero real las runas que te daban te alcanzaba para comprarte tu tiendita de runas ahora no es así como podemos ver aquí tenemos varias ofertas primero que nada pues vamos a hacer la suma de todo lo que vas a estar gastando aquí y bueno es básicamente tienes en la primera línea son 3 mil runas en la segunda línea podemos ver en el momento vamos a bajarlo un poco en la segunda línea podemos ver que son más 15 mil runas y en la última línea podemos ver que son más 3 mil runas por tanto tú estás obteniendo una cantidad de 21 mil runas necesarias básicamente necesitas comprarte dos arcas de odin más pero estas dos arcas adicionales ya no traen premios entonces tienes que gastarlas tú a ver aquí hay dos cosas si bien es cierto esta tienda se va a dividir a que esa es otra cosa joder casi se me olvida gente casi se me olvida deben tener en consideración que esta tienda se va a dividir por títulos recuerden que una de las cosas que más hace cabán es estarte repite y repite y repite y repite oye existen títulos oye existen los títulos los títulos los títulos los títulos entonces desde los conquistadores los los irreclamables los rompetronos hasta los paragon todos van a tener una tienda diferente y si gente si puedes llegar a obtener premios peores entonces ahorita estamos en un rush altísimo para que pases a ser o rompetronos o paragon entonces esta es otra de las cosas que deben de tener en consideración vale y si si va a cambiar tu tienda como ya se los dije hace un momento entonces si tú quisieras comprártelo todo absolutamente todo al menos con la información que tengo yo en este video de lo que subí hace un año tienes que gastar 800 dólares en México son casi 20 mil pesos y si te los compras en Android son como 16 mil aproximadamente pero bueno ya sabes que es bastante más costoso ok cuál es mi recomendación realmente no tengo una recomendación directa porque no sé que vayan a vender en este año no sé qué es lo que vayan a hacer no sé qué tan potente vaya a estar no sé qué tanto vaya a funcionar sin embargo les puedo decir varias cosas uno es un evento que conviene mucho tanto si eres una persona que mete dinero al juego como si no metes dinero al juego básicamente porque aquí en ningún momento te está diciendo que debes de gastar dinero lo que sí te está diciendo y debes de tener mucho cuidado no te vayas con la finta es que para que tú pases al siguiente nivel debes comprar primero una sola cosa del nivel 1 por eso es que aquí no tiene candadito el nivel 2 te desbloquea esto puedes agarrar la que tú quieras y de ahí se te desbloquea el nivel 3 o sea que sí o sí te tienes que gastar mil runas para luego gastarte 5 mil para luego gastarte 3 mil técnicamente es más barato porque pues tú eliges lo que quieres pero prácticamente es más caro porque pues quién no lo quiere todo entonces ten eso en consideración aquí es en donde el jugador free to play donde el jugador que ha farmeado a lo largo de todo el año puede gastar sus runas y bueno básicamente acá en toda esta sección es en donde el jugador que mete dinero puede forrarse y puede comprárselo todo sin ningún problema punto número 1 punto número 2 dentro de exactamente 3 semanas después de este evento más o menos por ahí de mediados de diciembre hacia finales viene un evento llamado gifting event que es el evento de los super regalos se dice que este año lo van a cambiar se dice que este año para prohibir la compraventa de cristales ilegales y prohibir un montón de cosas van a cambiar el evento ¿cuál es ese evento? se preguntarán bueno es básicamente con lo que se hizo famoso carmesí cuando me puse a comprar un montón de cristales y a gastar como desgraciado y comprar y comprar y comprar y comprar cristales y abrir un montón y crecer la cuenta grandísimo romper récords en todos lados y hacer todo un evento alrededor de carmesí básicamente es ese evento ok es el evento en el que con cuanta billetera tengas es lo que vas a crecer la cuenta solamente que le sabéis una cosa aquí si tienes un techo ok aquí tú te gastas un máximo de mil dólares así es el máximo yo sé que no es una cantidad poca el que yo te esté diciendo te gastas mil dólares así rápidamente no quiere decir que sea poco de hecho es una cantidad alta sin embargo tienes un techo topas en algo mil dólares de ahí ya no pasas ok te compras todo lo de acá y todo lo de la tienda de runas cuál es el problema o cuál es el beneficio según lo veas y según sea tu postura económica ante el evento de los regalos uno el evento de los regalos es 100% pay to 1 ¿por qué? porque si es cierto que tú puedes tener tus runas guardadas pero a menos que tengas 30 mil runas no le vas a ver un verdadero beneficio ¿por qué? porque a ver a ver a ver si es cierto que puedes llegar a ser don suerte y que con 300 runas te salga una gema del despertar de 6 bravo por ti pero sabemos que la mayoría de gente no es así la mayoría somos unos desgraciados que no nos toca nada entonces para yo crecer a carmesía a ese nivel gente le invertí 150 mil pesos que sería el equivalente a 7 mil 500 dólares si es cierto que sacas muchísimo más que en este evento pero también gastas muchísimo más entonces ahora sí que yo te recomendaría si quieres ir a lo seguro y que sepas que te va a tocar este es tu evento Cyber Weekend es tu evento si tú lo que quieres es llenarte de todos los recursos del juego pero cuando te digo todo son todos esquirlas runas oro cristales ISO personajes catalizadores aumentos de rango sinergias gemas personajes exclusivos todo cuando te digo todo es todo tu evento entonces es el de los super regalos pero también te digo que prepares esa cartera porque con 30 mil pesos no vas a ir muy bien que digamos 1500 dólares a menos que seas don suerte pues igual ya está con 0 pesos te sacas lo mejor del mundo que hay casos hay casos hay gente que guardó su arca a lo largo de un mesecito le metió sus 10 cristales y pum 4 gemas de 6 estrellas y un Kang de 6 estrellas genial ¿no? puedes ver yo que gasté tantísimo y aún así no logré sacar por un rango 4 digo porque en aquel entonces era más escaso puede ser que ahora sea un poquito más accesible gente básicamente es eso eso es lo que les tengo que comentar ustedes elegirán ustedes sabrán mi fecha pronosticada para que este evento llegue les digo es la siguiente semana en viernes porque pues si como pudieron ver aquí y como se puede ver todavía el evento dice 3 horas 3 días 23 horas 47 minutos básicamente porque dura 4 días lo que hizo MCOC fue básicamente echar a la basura el Black Friday y el Cyber Monday y lo que hicieron fue decir Cyber Weekend ok entonces dura 4 días todo un fin de semana empezando tanto desde el inicio y el final acuérdate que empieza a la hora del reset del viernes y se va a la hora del reset del lunes entonces para que lo tengan en consideración imagino que lo van a anunciar el lunes ok este lunes que sería 21 de noviembre yo imagino que lo van a andar anunciando por esas fechas pero pues ahora sí que toca ver toca ver qué sucede gente díganme ustedes qué opinan piensan comprar algo piensan prepararse para algo y si no pues yo los estaré viendo hasta un siguiente video cuídense chau 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 chau